Sergio Berni, que nos está visitando en los estudios de Norte Grande Federal, ex ministro de Seguridad de la Nación, también de la provincia de Buenos Aires, actual senador de la provincia de Buenos Aires. Sergio, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De visita nuevamente en Chaco, una de las provincias que usted más visitó, ¿no? No, muchas veces, trabajando, trabajando sobre todo cuando era viceministro de Desarrollo Social. He pasado muchos, pero muchos, muchos días trabajando aquí en el Chaco, en el Impenetrable, toda la zona de Castelli, Miraflores, Sausalito, Bermejo, Bermejo, todo, todo. Es decir que el calor ya no le asusta a usted. No, no, no. Y aparte en aquella época recorríamos en camionetas que ni siquiera tenían... Tenían aire acondicionado, ¿no? Aire acondicionado, así que... Pero lo hacíamos con mucho gusto, con mucha pasión, y aparte veíamos los resultados, ¿no? Bueno, y hoy llegando... Eso es lo que apasiona, ¿no? Cuando uno puede ver los resultados de la ejecución de políticas públicas. ¿Y hoy qué resultado ve en estos 100 días de gobierno de mi ley? Mire, en realidad son 100 días, es muy poco. Tenemos una buena conclusión y una mala. Empezamos por la buena. Después de mucho tiempo hay un presidente que en su gestión hace lo que prometió en campaña. Me parece que no hay una suerte de esperanza de que esto mejore, ¿no? Porque pareciera, como todo economista, que lo que interesa es que cierren los números. Después, si la gente le va bien, le va mal, si tiene o no para pagar la obra social, si tiene o no para viajar, tiene o no para comer, es algo que a los economistas de este tipo, de esta mirada matemática, no le interesa. Ahora, ¿qué está pasando con la gente? Porque vemos que la gente está como bastante tranquila hasta el momento. Veíamos que antes cuando Sergio Massa, por ejemplo, era ministro de Economía, aumentaba el combustible y salían todos a quejarse. Hoy aumentan todas las cosas todo el tiempo y hay como cierto resguardo por parte de la gente. ¿Usted lo ve así también? Sí, bueno, me parece que es una cuestión lógica. Es lo que la gente votó. La gente votó esto. Entonces, ¿por qué debería quejarse si es lo que votó? Entonces, a partir de ahí es como que la telaraña, uno queda presa de esa telaraña que tejió cuando pensó su voto. Claro, Alberto también lo votaron en su momento, pero después llegó totalmente desgastado al final de la gestión. Y la mayoría de los argentinos lo criticaba y no celebraba mucho sus decisiones. Bueno, pero a Alberto se lo criticaba porque decía mucho y hacía poco. Y por eso dije, hay una mirada positiva y una negativa. Lo positivo es que después de un gobierno de no hacer nada, hay un gobierno que hace lo que dijo que venía a hacer. Lo malo que eso, ese resultado perjudica negativamente a nuestra clase trabajadora, a nuestra clase media, a nuestras industrias. Y ni hablar de cuando miramos más allá ese proceso de desnacionalización y por sobre todas las cosas de pérdida de soberanía y no solamente territorial, como estamos viendo. O sea, a mí me da vergüenza que el presidente, en vez de haber ido a Ushuaia para homenajear a nuestros hombres caídos en Malvinas, haya ido a recibir a la jefa del Comando Sur. Me parece una falta de respeto. Y me parece que cuando hablamos de soberanía, no solamente, como dije recién, no solamente soberanía territorial, estamos viendo cómo se está desmantelando nuestra soberanía energética. En estos días ha sido noticia cómo se está desmembrando el plan nuclear que tiene la Argentina. La Argentina es uno de los pocos países en el mundo que tienen posibilidad de desarrollar energía nuclear. Hoy los países más potentes son los que generan materia gris, los que generan conocimiento. Y me parece que la Argentina en el plano nuclear, como en el plano de satélites, es un país a la vanguardia que hoy se está desmembrando. Lo que estamos haciendo es viviendo, rememorando un tercer gobierno menemista, ¿no? De lo mismo que hizo Menem. Destruyó nuestra capacidad productiva, destruyó, ¿se acuerda? Mucha gente por ahí no se acuerda, pero cuando Menem necesitó plata de Estados Unidos, Estados Unidos le dijo, yo te voy a dar la plata, pero tenés que desmantelar el misil Cóndor, porque ese plan esté atenta contra los intereses de Estados Unidos. Esto es lo mismo, querés plata, bueno, tenés que desmantelar todo el desarrollo tecnológico en materia nuclear. Querés plata, tenés que darnos vaca muerta. Querés plata, viene León Madre y dice, bueno, yo quiero todos los satélites. Que Argentina es uno de los pocos países, no hay más de seis países en el mundo, que tienen la capacidad de poner satélites en órbita. Uno de esos es Argentina. Bueno, y vemos cómo se va desmembrando todo ese ejercicio de soberanía que nos corresponde a todos los argentinos. Sergio, ¿está en juego el federalismo? Teniendo en cuenta que el gobierno nacional poco mira a las provincias del interior, ni siquiera el presidente junta con los gobernadores. Yo no creo que poco los mira. Yo no creo que sea, ojalá fuera que poco los mira. Yo creo que los maltrata y si no, fíjese lo que pasó con el gobernador del Chaco ayer. El gobernador del Chaco ayer fue, lo humillaron y encima salió diciendo que iba a apoyar una ley. ¿Qué? Entonces me parece que eso es lo que no todavía logramos comprender los argentinos. Cómo la política cae sumisa a los pies de una persona que no solamente lo niega, sino que lo maltrata. Eso es inconcebible. No, no, no. Se perdió esa chispa de la rebelión en defensa de los intereses de cada uno de los que representamos. ¿Qué fue lo que pasó con el peronismo específicamente? Específicamente que fue lo que nos trajo hasta acá a tener un presidente hoy como Milei, por ejemplo. Que es totalmente opuesto al peronismo. ¿Qué pasó en la provincia de Chaco con Capitanich? ¿Qué pasó a nivel nacional también con el peronismo? En Chaco no sé qué... A ver, me parece que los chaqueños tienen que hacer sus propias conclusiones. Yo creo que no es lo que le pasó al peronismo. El peronismo, no nos olvidemos, que estuvo a tres puntos de ganar en primera vuelta. No, porque todos... Pero no fue lo suficientemente contundente para poder haber seguido siendo una opción de poder. Y ni hablar del macrismo, que salió tercero. Entonces, en ese mal gobierno de Alberto Fernández y ese pésimo gobierno de Macri, surgió la figura como Milei. Y era lógico. ¿Y por qué ocurriría lo contrario? Sí, tiene toda la lógica, porque también la gente... Yo lo que veía, por lo menos personalmente, de la gente, era que estaba cansada tanto del peronismo como del radicalismo, de los del pro... Y eso lo expresó la zurna. Eso lo expresó la zurna. Hoy lo puedo decir porque fui el primero que alzó la voz entendiendo que el gobierno de Alberto Fernández nos iba a llevar a un fracaso porque era una concepción ideológica. Alberto Fernández no era peronista. Y en nombre del peronismo no se puede gobernar. No se puede gobernar diciendo que uno se siente más cerca de la cultura hippie que de las 20 verdades del peronismo. Y cuando uno se aparta de la doctrina peronista, de esa doctrina que supo ser de la Argentina una gran potencia, pasa lo que pasó y era inevitable. ¿Fue un error haberlo puesto de candidato Sergio Massa? ¿Por qué debería haber pasado lo contrario? Es la pregunta. Sí, era algo que se preveía que pase, ¿no? Pero ¿fue un error haberlo puesto a Sergio Massa de candidato? Sergio Massa estuvo a tres puntos de ser presidente en primera vuelta. Así que me parece que a pesar del error de Alberto Fernández como presidente, me parece que Sergio Massa hizo un esfuerzo muy grande y fue un gran candidato que pudo sacar y haber tenido la posibilidad de entrar en el balotaje. ¿Quién está conduciendo el peronismo hoy? Hoy nadie. ¿Quién le gustaría o quién piensa usted que puede llegar a conducir bien el peronismo? Sí, me parece que eso no es una cuestión. Mientras sigamos eligiendo a dedo quienes tienen que conducir, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Einstein decía que solamente los locos esperan diferentes resultados haciendo siempre lo mismo. Por eso recorremos el país gritando a los cuatro vientos que es necesario que haya una elección interna y que el liderazgo no se pone a dedo, el liderazgo se conquista. Y me parece que la elección interna es lo que va a definir quién es el futuro líder de un partido que tiene vocación de poder. ¿Cristina qué rol tiene hoy dentro del peronismo? Cristina sigue siendo la jefa de un espacio político que es el kirchnerismo. Me parece que hoy el peronismo está un poco atomizado entre kirchnerismo, peronismo y me parece que una elección interna va a venir a ordenar ese vacío de conducción que hay hoy dentro del peronismo. ¿Quedó flojo de contenido el peronismo? ¿Cómo? ¿Quedó flojo de contenido el peronismo? Escuché que Malena Galmarini ayer en una entrevista decía esto, ¿no? De que había que reorganizar el partido justicialista porque había quedado flojo de contenido. No, si hay algo que caracteriza, que hay que reorganizar, no estamos totalmente de acuerdo. Pero si hay algo que caracteriza al partido peronista es justamente su doctrina. La doctrina, como decía el general Perón, es como el alma de un cuerpo. Un partido sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Y lo que le pasó al peronismo es justamente que se alejó de su doctrina y al alejarse de su doctrina es cualquier cosa menos peronismo. ¿Qué opinión tiene sobre la ley ómnibus, el DNU de mi ley? Bueno, la ley ómnibus me parece que más allá de haber sido un fracaso legislativo por diferentes causas que me parece que no hay tiempo a analizarla, lo más importante que fue una distracción, una maniobra de distracción para que esa desregulación de la vida de los argentinos siga vigente a pesar de que la ley no se votó, porque no nos olvidemos que el alma de la desregulación en la vida de los argentinos es el decreto de necesidad de urgencia. Y ese decreto de necesidad de urgencia sigue vigente. La ley no prosperó, pero el decreto de necesidad de urgencia sigue vigente. Y eso es lo que permite todavía poder seguir... Porque si hay algo que todavía le falta terminar de completar a las promesas de mi ley es la dolarización. Mi ley dijo, vamos a dolarizar. Y hasta ahora cumplió, dolarizó las tarifas, dolarizó la nafta, te dolarizó la comida, te dolarizó los materiales de construcción. Lo que le falta dolarizar son los salarios. Bernie, ¿y esta noche qué van a hacer en el Partido Justicialista? ¿Hay una convocatoria llamando a los militantes, llamando a referentes también acá en la provincia de Chaco? Bueno, por sobre todas las cosas, reencontrarnos. El Partido Justicialista necesita reencontrarnos y por sobre todas las cosas, repensar el futuro del justicialismo. Necesitamos repensar la manera, por sobre todas las cosas, de proyectarnos en el poder, cómo ser una alternativa de poder. Y eso se hace a través de una doctrina y a través de un plan de gobierno. No hay plan de gobierno si no hay un justicialismo unido y no hay un justicialismo unido si no nos reencontramos. Usted fue Ministro de Seguridad durante mucho tiempo. ¿Qué opina sobre lo que está pasando en Rosario con el menudo tráfico? Bueno, en Rosario es un tema largo, profundo de abordar, que conocemos muy bien porque cuando fui Ministro en la Nación lo hemos abordado y con mucho éxito. De hecho, hay libros escritos al respecto. Y lo que pasó es eso, la desaparición de un Estado que debería estar presente en cada uno de los barrios más vulnerables de esa ciudad. Cuando el Estado se retira, mire, la política responde a los principios de la física. Para la física el vacío no existe. Todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio, cuerpo retirado, espacio ocupado. Si se retira el Estado, aparecen los narcos y a partir de ahí empieza la disputa. Y el narcotráfico no es más que eso. El resultado, todo se asocia al narcotráfico a consumo de droga, que es una falencia, una falacia. El narcotráfico tiene que ver con la violencia, la corrupción y la destrucción del tejido social en la cual se lleva a cabo la actividad ilícita. Y hoy lo que estamos viendo es esa expresión, por sobre todas las cosas, de la violencia. Y esa violencia es producto de un Estado que se retiró. Bueno, ahora estamos haciendo un esfuerzo desde la provincia de Buenos Aires, de la misma manera que con la provincia de Buenos Aires cooperamos en los incendios de Corrientes, esos incendios devastadores, donde el gobernador Kicillof puso toda su logística a disposición del gobernador de Corrientes. En este caso hizo lo mismo con el gobernador de Salta y hemos puesto a disposición de la provincia de Santa Fe todos los recursos que tiene la policía de la provincia de Buenos Aires, que en estos cuatro años hemos convertido la logística en una de las más avanzadas de todas las policías de Sudamérica. El tema motochorros está afectando cada vez más a todas las provincias del país. ¿Qué haría usted con los motochorros específicamente como Ministro de Seguridad? No, el problema no son los motochorros. El problema es el sistema penal de la Argentina que claramente ha fracasado. Esto no es una cuestión de qué hacemos con el motochorro, qué hacemos con el que roba billetera. El problema es qué hacemos con una justicia penal, con un sistema penal que viene de fracaso en fracaso en fracaso. Y eso es lo que tenemos que discutir en la Argentina. Sergio, muchas gracias por visitarnos. Y hacemos la invitación entonces para esta noche, esta tarde, ¿no? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde en el Partido Justicialista. Y vamos a estar reencontrándonos con viejos militantes, compañeros y por sobre todas las cosas aquellos que creemos que el peronismo debe ser una opción de poder en las próximas elecciones. Muchas gracias.